Guanajuato, Nto. En una entrevista que le realizaron al alcalde de la ciudad de Guanajuato, Alejandra Navarro, sobre los visitantes que acuden al Museo Regional de las Momias, comentó que lamentaba el hecho de que no cuentan con el dinero suficiente como para dejarle un beneficio económico a Guanajuato, no traen suficiente dinero para poder hacer los gastos que se requiere en la ciudad de Alejandro Navarro. Leigh también, el Chapo Guzmán provocó el infarto de Beltrán Leiva. Comentó que muchos de ellos se trasladan en camión, y que incluso llevan su propia comida. Hizo la afirmación de que considera que es mejor para la economía local el perfil de visitante que deje una mayor derrama económica. El dirigente comentó que prefiere visitantes que consuman en los locales comerciales, así como en los restaurantes de la zona. Como sus comentarios parecieran conllevar un tono irónico, y sarcástico sobre el costeo de los viajes, los memes no se hicieron esperar en las redes. Así le cobraron en redes, no te pierdas.